Cada era tecnológica ha visto la supuesta invención de un dispositivo que intenta demostrar que la fuerza dominante de la tecnología en realidad no necesita combustible y que pondrá a los proveedores de combustible fuera del negocio al dar al mundo energía libre e ilimitada. Y, al parecer, cada vez que se anuncia este tipo de invención, se desacredita la fuente de energía libre y el inventor desaparece sospechosamente. Un reciente informe de noticias pregona la invención de un auto eléctrico que no necesita ser cargado. El auto se anunció originalmente en 2015. ¿Has visto uno? Según se informa, el inventor de nombres Angulani Maxwell Chikumbutso fue contratado por la administración Trump en el 2017 y se trasladó a los Estados Unidos. ¿Lo has visto con el presidente últimamente? Es un engaño elaborado. ¿Qué pasó con Maxwell Chikumbutso y su auto eléctrico que funciona con ondas de radio? El auto eléctrico Said Holdings, el Said, es ciertamente el primero en Zimbabue, y absolutamente en el mundo según la descripción dada. Todos hemos oído hablar de la tecnología de los autos eléctricos, ¿verdad? Lo que no todos sabemos es que el auto eléctrico de Chikumbutso desafía lo que en física se conoce como la ley de la conservación de la energía que lo ha hecho difícil de alcanzar en todo el mundo, o mejor dicho hasta ahora, para crear una máquina de energía perpetua. Sangulani acaba de crear esa máquina evasiva de energía perpetua en el Said. El auto viaja a un máximo de 90 kilómetros por hora y tiene potencia suficiente para arrastrar un vehículo Ford Ranger con seis personas dentro, nos dijo enfáticamente. Todo este tiempo el auto estaría generando su propia energía para funcionar así como para alimentar su hogar cuando usted lo estaciona. Sí, cuando está aparcado, puedes conectar una línea a tu casa para alimentarla con el auto. Esa cita viene de un artículo publicado en julio de 2015 en Off-Zimba sobre el inventor zimbabuense Maxwell Chikumbutso, su auto eléctrico sin carga Said, la compañía del mismo nombre, su máquina de energía más verde que convierte alta energía de radiofrecuencia directamente en electricidad y más. Basta con preguntarse si Nikola Tesla ha reencarnado o si sus papeles secretos sobre la energía libre han sido liberados. Mientras su sitio web, que incluye fotos de las invenciones, promociona sus otras invenciones, incluyendo un helicóptero que funciona con cualquiera de los seis combustibles, nada más parece haber sido reportado sobre Maxwell Chikumbutso. Es decir, hasta el 11 de junio de 2017, cuando anunció en el Zambian Observer que cerró su negocio en Zimbabue y se mudó a California, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos vio lo que África no vio y California es ahora nuestro hogar, la oficina central de Said Holdings S.A., dijo Maxwell Chikumbutso. ¿Qué vio la administración Trump en Chikumbutso y sus afirmaciones que desafían a la física que los gobiernos e inversores en África no vieron? ¿Por qué lo instaló en California, sede de la fábrica donde se fabrican los vehículos eléctricos Tesla? ¿Por qué el sitio web de Said S.A. no menciona nada sobre la mudanza o su ubicación actual en los Estados Unidos? ¿Por qué está buscando donaciones? ¿Por qué, como dice en el artículo de 2017 de Off-Zimba, diseñó la parte del auto que produce energía para que se autodestruyera totalmente si se manipulaba o se sometía a ingeniería inversa? ¿Por qué parece que nadie lo ha visto o reportado en la compañía, el auto o sus otros inventos de energía libre desde el anuncio? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Maxwell Chikumbutso? ¿Por qué? ¿Solo pudimos transformarme con los vehículos? ¿Verdón? 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 ¡Verdón! ¿Verdón?